Y me parece que, bueno, el ciclo pasado se tocó como que de nuevo esto en su seminario. No sé si lo vayan a tocar. Ay, gracias, gracias, gracias por empezar la grabación. Bueno, de nuevo. La primera parte va a ser para recordar lo que ya hemos visto, así que ya vamos a iniciar. Entonces, vamos a recordar primero lo que era una entrevista psiquiátrica. Hay que saber de que en esta parte vamos a buscar más, obtener la información del padecimiento de nuestro paciente. No nos vamos a desviar tanto en un contexto en sí, sino tratamos de enfocar lo que es nuestra entrevista en un posible diagnóstico que nosotros creamos ya con los datos obtenidos previamente. Bueno, es muy importante, tenemos que recordar esta importancia de la historia clínica, ya que nuestros objetivos son estos, ¿no? Obtener la información, estudiar las actitudes y los sentimientos ante la enfermedad del paciente. Debemos saber si el paciente es consciente de su enfermedad, o si era consciente o si es nula su conciencia acerca de la enfermedad, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que observar aquí en la entrevista psiquiátrica? Era muy importante evaluar tanto lo que es la conducta no verbal como la verbal. La no verbal viene a ser acerca, como por ejemplo, los gestos, los gestos o cómo va a reaccionar ante cualquier pregunta que le estamos haciendo un rato. Ya, entonces. También que vamos a ver, vamos a observar cómo son sus relaciones interpersonales, el cómo se desenvuelve en su entorno, cómo se ha venido desenvolviendo en el contexto en el que está. Porque recordemos que era muy importante que la persona debemos ver cómo se desenvuelve en su entorno con los demás, siempre con estímulos. O sea, ¿cómo va a responder ante esos estímulos? Ya, eso es muy importante de las cosas que tenemos que evaluar en la entrevista psiquiátrica. Entonces, ¿qué es lo que nos va a demostrar esta conducta no verbal? Nos va a ampliar la información. Ahí no se ve. Nos va a ampliar la información acerca de él y de sus problemas. Mientras que las relaciones interpersonales nos van a ampliar la información acerca de las alteraciones que tiene, pero ya debido a su actual trastorno. El cómo ya está actuando, teniendo ese trastorno. Ahora, la parte de historia clínica y examen mental. La historia clínica y el examen van a constituir lo que son las bases de la elaboración y el diagnóstico. O sea, esto, lo que es historia clínica y examen mental, nos van a ayudar, obviamente, a llegar al diagnóstico que tenemos. Y recordar siempre que la base que tienen los criterios para estos diagnósticos va a ser el DCM-5 en caso de psiquiatría. Entonces, el examen mental va a ser la parte de la historia clínica, pero esto es integral. Ya, siempre vamos a llevar el examen mental según cada paciente. Ningún paciente nos va a reaccionar o nos va a responder de igual forma todas las preguntas, porque ninguna persona es robótica, por así decirlo. Cada persona responde a su manera. Así que este examen mental debe ser integral, basándonos en cada persona. Es por ello que debemos guiar esta entrevista a lo que sea más conveniente para el diagnóstico. ¿Cómo es que va a ser este examen mental? Debe ser una exploración y descripción minuciosa. Debe estar ordenada y debe ser sistémica. ¿De qué? De las alteraciones mentales del paciente en el momento determinado. O sea, el por qué vino a consulta. De ese tenemos que basarnos en eso en nuestro examen mental. ¿Cuáles van a ser los objetivos de este examen mental? Bueno, los objetivos van a ser describir todas las áreas de la actividad mental del paciente, pero del momento presente. Vamos a registrar lo que son los hallazgos. Y estos hallazgos nos van a apoyar en el diagnóstico. Y bueno, también valorar en forma cuantitativa y cualitativa. ¿Qué cosa es lo que es el diagnóstico? Los trastornos. Porque los trastornos se pueden dividir en lo que son cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos, la cantidad. Cualitativos. Cualitativos es la cantidad. Mientras que cuantitativos es... No, cuantitativos es la cantidad. Mientras cualitativos era la calidad. De, no sé, por ejemplo, percepción, memoria y todo eso. ¿Ya? Es por ello que en esta parte también es muy importante que se quede. A ver, lo voy a apuntar. A ver, cualitativa. Para que recuerden, cualitativo es como la calidad. Ya sean de cualquier... Esto... Accionar. Pensamiento, memoria, percepción y eso. Y cuantitativo, cantidad. Entonces, seguimos. ¿Cuáles van a ser los principios del examen mental? Bueno, los principios. Recordar que la entrevista debe ser privada. Privada, amigable, el acercamiento. Bueno, hay que tener un buen comportamiento y actitud. Y tacto y gentileza. Entonces, cuando hablamos de que la entrevista debe ser privada, es de que esto se dice que debe ser privada porque capaz la presencia de otras personas puede comprometer lo que son sus respuestas. ¿Ya? Es decir, no sé, si una... No sé. Ya viene una pareja, ya. Una pareja de esposas. Y el esposo está ahí en su entrevista y nosotros empezamos a hacer unas preguntas de... No sé, si ha sentido que le han dicho. O, por ejemplo, si ha escuchado voces. Bueno, y digamos que estas voces le han dicho sepárate de tu pareja. Obviamente, esto, el esposo en este caso no lo va a decir o no se va a sentir en la libertad de poder decir que sí ha escuchado y qué es lo que ha escuchado. ¿Por qué? Porque va a estar su esposa al lado. Es por eso que se recomienda que la entrevista sea privada para que las respuestas sean amplias y no se cohiban en nada. Respuestas amplias. Entonces, el acercamiento amigable porque hay que mostrar que tenemos un interés de ayudarlo, ¿ya? De nuevo, aquí, esta es la parte de empatía. El paciente debe saber que le tenemos empatía, que estamos respetando y que no estamos juzgando para nada las respuestas que nos vaya a dar. El comportamiento y actitud debe ser una actitud profesional y positiva. Y, bueno, el tacto y gentileza, hay que saber que las dificultades emocionales serán de fácil acceso cuando el paciente siempre y cuando tenga confianza. O sea, nos va a decir lo que siente y nos va a responder de la manera más honesta posible si es que siente una confianza con nosotros. Es por esto que el tacto y gentileza va a estar muy relacionado y es la parte más importante que es para la relación médico-paciente. Entonces, ya hablando de esta primera parte que vimos, sí vamos a pasar ahora lo que son las diversas psicopatologías. Vamos a ver de memoria, conciencia, insight, que es la introspección y me parece que esos tres. Si es que no me olvido de otro. Entonces, ya vamos a iniciar con la psicopatología de la memoria. De nuevo, recordar y definir conceptos. Memoria y olvido. Sabemos que estos dos van a ser diferentes. Memoria, como de recuerdos, ya olvido, ya que te olvidaste algo. Entonces, ¿qué viene a ser la memoria? Memoria es una capacidad. ¿La capacidad de qué? De adquirir conocimientos, retener estos conocimientos y utilizarlo en experiencias. Tú adquieres información, no sé, de medicina ya. No sé, aprendes la semiología. Retienes esta información y lo vas a utilizar en, no sé, futuros pacientes. Si ves que esa semiología es determinada de una enfermedad, ya lo tienes en tu memoria y va a ser mucho más fácil esto, expresarlo, ¿no? Así que esa es la memoria. ¿De qué nos va a ayudar? Es como un proceso del sistema nervioso central que nos va a ayudar a adquirir esta información y de alguna forma nos va a mostrar si estamos conscientes o inconscientes. Y bueno, como yo les dije, vamos a retener y utilizar todo esto tanto en esfuerzos que nosotros querramos. O sea, cuando digo de un esfuerzo es en una situación esto puede ser en esfuerzo o automático. O sea, sacar de nuevo los recuerdos puede ser a esfuerzo o automático. Cuando es esfuerzo puede ser de que estamos en visita médica y nos preguntan algo del paciente. Obviamente nuestra mente va a estar recordar qué es lo que pasó con ese paciente para poder decirlo. Mientras que automático es nos estamos ahí estudiando y se nos viene el recuerdo de una fiesta. Esos dos son. Puede ser consciente o inconsciente. Cuando es consciente es a esfuerzo. Cuando es inconsciente es automático. ¿Ya? Y ahí, así lo olvido. Olvido. Va a ser como la memoria esto cuando te olvidas es la pérdida de la capacidad. O sea, pierdes esta capacidad. O sea, pierdes la capacidad de la memoria. Pérdida de capacidad de buscar los recuerdos que ya habíamos almacenado. Así fácil es olvido. O sea, memoria es recordar y olvido es olvidarse. Vamos a tener lo que es la memoria de corto plazo y la memoria a largo plazo. Hay que saber que primero toda memoria inicia como corto plazo. ¿Ya? Siempre inicia como corto plazo. Pero si es que la seguimos estimulando esta va a pasar a largo plazo porque ya se queda en nuestra mente. Obviamente si la memoria a cuarto plazo no es estimulada va a ir a lo que es el olvido. ¿Ya? Porque si no lo estamos repitiendo a cada momento como nuestra mente piensa que no es relevante. Es por esto que lo pasa. No sé si han escuchado esa frase de que no sé ¿Qué somos les decían de pequeños? Cada vez que recordabas algo y lo estimulabas se quedaba más en tu mente y cuando había una información nueva como que quitaba los datos que no eran importantes. Algo así es como que lo olvido. Votar lo que ya no recuerdas. Pero recuerden que lo que es a corto plazo lo podemos llevar a largo plazo. Si es que siempre y cuando sea estimulado. Entonces esto la memoria tiene procesos los cuales nos van a ayudar a entender más lo que es los tipos de memoria que existen. Les voy a poner un video para que entiendan los procesos de la memoria. para compartirlas con nadie. si se escucha o al menos la propaganda. Sale la vuelta el verano con la promo fin. la capacidad que tiene la memoria a largo plazo. Vamos con la segunda categorización los procesos. Ahí encontramos la codificación el almacenamiento o la consolidación de la información y la recuperación. Ahora hay que tomar en consideración que la primera etapa por la que se tiene que pasar es la atención. Yo no puedo recordar nunca nada que no haya prestado atención. Codificación significa convertir la información entrante en una construcción mental que se puede almacenar en el cerebro. Hay distintos tipos de codificación. La primera es la codificación acústica, la segunda es la visual, la tercera elaborativa y la cuarta es la semántica. En la acústica entra la voz, la música. Por ejemplo, al rato que tuve de escuchar esto seguramente te hizo acuerdo a una montaña rusa porque de esa forma es como tú codificaste esa información y te acuerdas de eso. La segunda es la visual, por ejemplo, los rostros y las imágenes. Tú te acuerdas de aquellos rostros que has visto y de las imágenes que has visto porque se guarda la información de una forma visual. La tercera es la elaborativa, significa ir almacenando información con información que yo ya sabía antes. De tal forma que voy construyendo en el conocimiento y en la memoria con contenidos que ya sabía. Y el último es el semántico. El semántico es cuando yo doto de significado a esta información o busco una aplicación a aquello que estoy aprendiendo ahorita. De las más profundas que hay es la semántica y la elaborativa porque doy una utilidad o almaceno con conexiones neuronales a aquello que acabo de conocer. Después de codificar tengo que almacenar. Entonces, eso significa que la información va a entrar y va a reposar en el cerebro de tal forma que se guarda ahí para que en el futuro pueda haber un proceso de recuperación. Ahora, el proceso de recuperación puede ser distinto para la memoria a corto plazo como para la memoria a largo plazo. En el corto plazo la recuperación suele ser secuencial. Vuelvo a reproducir aquellos números o letras o cosas que yo recibí de la misma forma en las que yo las aprendí. En cambio, la memoria a largo plazo suele ser dotada de significado. Yo me puedo acordar de un olor a un perfume con mi abuela con una foto y la casa de mi abuela y los cuadros que ella tenía porque estoy dotando de significado. No reproduzco la información de la misma forma como yo la obtuve, sino que obtengo esa información dotándole de significado, dándole un contexto a toda esa información que yo acabo de conocer. El primer tipo de memoria explícita que es la que requiere con... Ya, el video era para ver lo que eran los procesos, espero hayan de otros ejemplos. De todas formas, aquí el resumen, por así decirlo. Primer paso, que es como el paso cero, porque no tiene nada que ver con memoria en sí, pero para percibir algo, o sea, para tener un nuevo conocimiento, primero debemos estar atentos a este conocimiento. Es por eso que el paso cero es atención. Es atención, ¿ya? Atender a cualquier estímulo. En el parque, atiendo que un niño está jugando. Ya, primero voy a estar... Sé que está pasando algo, ¿ya? Y esto que está pasando lo voy a codificar. Y aquí ya recién es como los pasos así de memoria. Codificación. ¿Qué viene a ser? Cuando esta información a la que atendimos se va a registrar. Se va a guardar. No, antes de guardar. Codificar. Se va a registrar, ¿ya? Porque pensamos que la vamos a utilizar. O sea, registramos porque vamos a pensar que la vamos a utilizar. Si es que creemos que la vamos a utilizar para algo, aquí ya pasa lo que es almacenamiento. Y aquí vamos a guardar esto a lo que atendimos. ¿Ya? Es el material que se guarda en sí. Por eso está como este documento. Guardar en la memoria. Y luego ya tenemos este concepto guardado. Vamos a ir a recuperación. Esto va a ser cuando los recuerdos los vamos a traer a conciencia o inconsciencia, como ya les mencioné, porque hay las dos formas de traer los recuerdos. Y los vamos a utilizar ya. ¿Entienden? Como les mencioné un ejemplo ya en lo del niño y el parque para seguir con esto. Están jugando, pero digamos que ese niño es un familiar y está jugando con otro familiar y no sé, y le pega. ¿Ya? En mi mente voy a registrar este hecho de la pelea de los niños. Lo almaceno porque sé que lo voy a utilizar más tarde para decirle a, no sé, a la mamá de mi pariente de que el niño se ha peleado con alguien. ¿Ya? Es por ello que luego ya, no sé, después de horas que voy a regresar al niño, voy a la madre y estoy tratando de recuperar la información porque le estoy trayendo a conciencia lo que le voy a decir. O sea, de esta forma estoy utilizando mi recuerdo para decirle que su hijo se peleó con otro niño. Algo así. Así. Así que recuerden. Atención, codificación, almacenamiento y recuperación. Recuperación puede ser tanto conciencia o a inconsciencia o a inconsciencia automático o estos esfuerzos. Ya. Como para conocer un poco más del tipo de memoria que puede existir, tenemos la inmediata, la reciente y la remota. Ya. Esto va a ser según duración. Es decir, el tiempo. Ya. Inmediata, conocida como memoria de corto plazo. Esta es cuando la duración es de menos de un minuto y menos de un minuto como de 15 a 30 segundos aproximadamente. Y va a estar limitada a pocos objetos o temas como 6 a 7 temas. Ya no es una memoria tan compleja. Es algo corto, conciso y bueno, lo que nosotros vamos a evaluar, lo que les dije en el examen mental, esto vamos a evaluar la inmediata, ¿no? Que es conocida como la memoria a corto plazo para ver si es que recuerda los nuevos conceptos. ¿Cómo lo vamos a evaluar? De nuevo, le podemos decir tres palabras al paciente y le vamos a decir que lo repita a los tres minutos, al minuto. Ahí se prende el micrófono. Ya. No sé quién tiene el micrófono prendido. Mirma, ¿quieres decir algo? Se te prendió. Ah, ok, ok. Ya, sigo. Bueno, así vamos a evaluar lo que es la memoria inmediata, ¿no? Decirle tres palabras, se ve manzana, ya. Y estas palabras, es algo que me dijeron mis doctoras hace poco, estas palabras tienen que ser relacionadas a algo que el paciente conozca, ya. Obviamente no le vamos a decir a un paciente cosas de medicina para que recuerden, Como estetoscopio o esfingómetro o oxímetro. Porque no es algo que no es algo que le va a ser tan fácil de recordar. Estas palabras deben estar relacionadas con su día a día, ¿ya? Por ejemplo, si nuestro paciente tiene una granja, le podemos decir que recuerde, no sé, vaca, oveja y no sé, un toro, ya un toro. Porque es algo que él puede ver día a día, ¿ya? Así que le decimos vaca, oveja, toro y después de un minuto le decimos y recuerda cuáles son las palabras y te decir vaca, oveja, toro. Así que traten de, no sé, si cuando hagan esta evaluación de la memoria inmediata, traten de analizar en qué contexto está nuestro paciente para que las palabras sean fáciles de que lo recuerden, ¿no? Y no sea un sobreesfuerzo para él. Luego, ahora pasamos a lo que es la memoria reciente. Bueno, esto va a ser cuando el estímulo es de unos minutos y lo vamos a seguir estimulando por varias semanas y aquí la capacidad de almacenamiento es mayor. Mayor capacidad de almacenamiento. Ya. Luego tenemos la memoria remota que aquí vamos a mantener la información por semanas y hasta toda la vida. Ya. Es la que más se queda. Consultamos. ¿Qué vamos a ver? Vamos a consultar cómo es que ha sido su vida en el pasado. Eso está relacionado con la memoria retrógrada porque queremos evaluar cosas del pasado o lo que ya ha venido viviendo. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Podemos remotarle cuando se casó, a qué se dedica. Es como que el paciente nos debe recordar cosas del pasado. Entonces, ahora vamos a pasar a tipos de memoria pero según el contenido. Ya. Vamos a ver que bueno, hay que saber primero que la declarativa la vamos a dividir en dos en la episodica y en la semántica y y ahora la otra es la de referencia y la memoria de trabajo. Cuando hablamos de una memoria de referencia es la que va a tener una memoria reciente y remota es decir con experiencias previas. Ya. Luego ya vamos a hablar de la memoria de trabajo. Primero vamos a ver de estas que están como que sueltas la memoria de trabajo es la que va a ser por así decirlo en un trabajo tú vas a utilizar recuerdos constantes ¿no? Algo continuo porque te sirve a tu día a día para tu trabajo tómenlo así. Entonces ¿qué es memoria de trabajo? Algo que va a ser expresado de una manera continua. siempre y cuando sea de un momento determinado. Entonces ahora sí vamos a pasar a lo que es la memoria declarativa que se dividía en episodica y la semántica. La semántica va a ser información que no va a variar. Ya. Es un ejemplo el número de horas en el día sabemos que son 24 horas esto no va a cambiar los números los días de la semana lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo eso tampoco va a cambiar es por ello que esta es la semántica. Ya. Mientras que la episodica viene a ser como episodios episodica episodios son sucesos que han acontecido en un momento determinado. Ya. Esa es la memoria episodica. Luego para seguir esto también de contenidos tenemos bueno otra calificación en sí que tenemos la retrograda y anterograda que es la que la mencioné en la primera asesoría. La retrograda es retro que es retro para atrás. Entonces ¿qué viene a ser? Memorias del pasado. Luego tenemos la anterograda que es nuevos conocimientos. Algo que estamos en el momento nuevos conocimientos que estamos adquiriendo a ver si es que se quedan hacia el futuro. Ya. Esto es la anterograda. Bueno es la esta memoria como un dato esta memoria es la que suele verse más afectada en los pacientes con Alzheimer es la primera que se ve afectada los pacientes que sufren Alzheimer la primera o sea como que el primer signo que nos van a mostrar es de que no están recordando nuevos conocimientos ya a ver un paciente deja las llaves sobre su mesa y baja las escaleras luego sube y no recuerda dónde dejó sus llaves o sea no tiene este nuevo conocimiento de recordar dónde las dejó es por ello cuál estaría afectada su memoria la anterograda puede ser que nuestro paciente esté sufriendo signos de Alzheimer por decir bueno y eso recuerden 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 eso es muy importante que anterograda es la primera memoria por así decirlo afectada en un paciente con Alzheimer ¿ya? entonces ahora vamos a ver trastornos de memoria quantitativos y cualitativos como les dije cuantitativos es según la cantidad de información mientras que los cualitativos es la una afectación de la calidad de la memoria ¿ya? entonces vamos a iniciar primero con los cuantitativos que es cantidad primero vamos a iniciar con amnesia ¿qué es amnesia? la incapacidad de conservar o recuperar información hay distintos tipos de amnesia aquí es como que el trastorno de la memoria retrograda y anterograda aquí son los tipos primero amnesia retrograda incapacidad para recuperar información o recuerdos del pasado ¿ya? retrograda del pasado hasta el momento no lo recuerda luego la anterograda dificultad para mencionar información presente ¿ya? o sea del presente anterograda del momento hacia el futuro ¿lo recuerdan? bueno también tenemos amnesia que va a ser provocada por algún tipo de sustancia en este caso por drogas altera el funcionamiento neuronal y bueno está vinculado a lo que es el mensamiento de información ¿no? esto ¿por qué? va a estar esto va a ser vinculado a esta sustancia luego también tenemos la lacuna que es la incapacidad de recordar ciertos momentos puntuales ¿ya? de un periodo específico esta suele verse lacunar relácionelo con lo que es las lagunas mentales lacunar suena a lagunas mentales es tú 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 por ejemplo estás en una fiesta y ya se te pasó la mano con el trago y luego al día siguiente no recuerdas estos momentos específicos no sé te dijeron sí que te caíste saliendo del baño y tú no recuerdas haberte caído esa es como que la memoria la tu amnesia en la cunar que perdiste o sea de este evento de que te caíste tú no lo recuerdas ¿ya? es como que la laguna mental que tienes estás consciente en un momento te saltas un episodio por así decirlo y regresas a ti ya eso es lo que es la cunar luego tenemos la memoria infantil dificultad de recordar eventos de la niñez luego y esto puede ser ¿por qué? porque es una situación estresante o un trauma en la niñez que es la infantil luego está la disociativa es como esto es en defensa involuntaria para recordar eventos que te han sido angustiantes angustiantes pánico terror o tristeza tu mente misma trata de eliminar estos recuerdos no quiere que los recuerdas como una forma de defensa te está protegiendo que no vuelvas a recordar esto ¿por qué? porque te va a producir angustia pánico terror o también como quise tristeza luego tenemos la amnesia global que es la pérdida total de la memoria esto ya puede ser porque se ve alterado un funcionamiento de la corteza cerebral ¿ya? recuerden estos tipos de amnesia para que sepan cómo diferenciarlos ahora vamos a pasar a nos seguimos en los cuantitativos como tenemos amnesia recuerden sí luego tenemos la hipo la hiper y la disnesia hipo recuerden hacia abajo por ende ¿qué va a ser esto? disminución de la capacidad de la memoria dificultad tanto de fijación como evocación que es evocación traer los recuerdos al momento que los necesitamos ¿no? entonces va a haber una disminución de la memoria con una dificultad de que estos recuerdos se queden y también dificultad de traer los recuerdos cuando los necesitemos esto en personas sanas esto puede haber tanto en personas sanas como en pacientes con esto depresión o algún tipo de patología neurológica ¿ya? luego tenemos la hipernesia aumento hiper es más aumento de la capacidad de la memoria es como varios recuerdos a la vez se te vienen en un preciso momento no sabes cómo clasificarlos estás aquí tu cerebro y se te vienen mil recuerdos ¿ya? mil ideas mil ideas y no vas a poder clasificarlos en lo que son relevantes importantes o lo que en sí quieres tener al momento es por ello que es como aumento de la capacidad de la memoria y eso lo podemos ver en pacientes maníacos o con ideas delirantes o en pacientes con intoxicación por anfetaminas luego tenemos la dismesia que es ya aquí el olvido total de los hechos de la memoria va a ser imposible evocar imposible evocar los recuerdos de un momento o bueno va a ser como estos recuerdos no van a ser de una forma tan nitida va a ser de una manera porrosa que no vamos a poder traerlo en sí cuando queremos expresarlos ¿no? ahora si vamos a pasar a los cualitativos trastornos cualitativos de la memoria tenemos la paramnesia confabulaciones y confabulaciones entonces ¿qué es la paramnesia? es como el fenómeno que conocemos como déjà vu que sentimos que ya lo hemos vivido es sentimos que lo hemos vivido pero es un recuerdo falso ¿ya? es recuerdo falso cualquier persona puede sentir un déjà vu esté sana o no a ver siente que ha vivido esto obviamente en el pasado y es como solo más que sentir que lo vivió es como relaciona todo lo que está viviendo con un recuerdo que capaz existe pero él dice que sí yo ya pasé por esto capaz no es por ello que lo menciona como un recuerdo falso entonces quienes lo pueden tener como ya les dije personas con ningún padecimiento con neurosis o también pacientes con esquizofrenia luego vamos a ver la parte de confabulaciones que es estar relacionado entre lo real con lo imaginario son acontecimientos que no también aquí tampoco no ha sucedido pero este va a estar relacionado con lo que es una intoxicación alcohólica ya y aquí no existe la conciencia de que este relato es irreal o sea la persona sí o sí cree que lo que está experimentando es real no es consciente que capaz no lo vivió dice que sí o sí lo ha vivido así que así podemos diferenciarlo uno capaz es como un recuerdo falso pero estás dudando ¿no? siento que lo he vivido pero en confabulaciones digo sí lo he vivido y se queda en esa idea de que sí 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 entonces ahora vamos a pasar a lo que son las psicopatologías de conciencia luego cuando acabamos esta parte les voy a decir que si es que tienen alguna pregunta así que me avisen normal de nuevo conceptos recuerden muy bien los conceptos porque es lo que en verdad suele venir en los exámenes ya recuerden que es conciencia conciencia es un estado estado donde la persona es consciente ¿de qué? ¿de qué es consciente? de sí mismo y de su entorno es consciente de quién es él de de que él es consciente de sus acciones y de su entorno en dónde está ¿ya? consciente de su entorno de su mundo ¿ya? y eso cuando hablamos ya éticamente de lo que es la conciencia moral aquí podemos verlo por la parte de lo que está bien y lo que está mal ¿ya? o sea hay dos formas de conciencia la general donde uno es consciente de sí mismo y de su entorno y lo que vamos a hablar de la parte ética es como saben decir decidir entre una acción que yo considero que está bien en la que yo considero que está mal ¿quién se nos va a ayudar o quién está encargado de esta regulación de conciencia es el sistema articular ascendente el SRA encargado de regular y filtrar el estado de vigilia vigilia ¿qué es vigilia? estar consciente ¿ya? entonces consciente ¿de qué? de cierta información que obviamente esto no va a ayudar a supervivencia y estar alertas y a la protección de nuestro día a día así que recuerden ¿quién va a regular la conciencia? el SRA el sistema articular ascendente ahora vamos a ver un video para que entiendan un poco más de este sistema ¿sabías que los judíos constituyen el 0,2% de la población mundial? pero incluso con unos pocos judíos todavía representan el 12% de todos los multimillonarios del mundo hola ¿alguna vez te ha pasado que al comprar un carro de cierta marca o cierto color y después de eso cuando sales a la calle ves muchos carros de esas características como que de la noche a la mañana cambiara la situación o que en tu familia puede ser que hay una mujer embarazada y que de pronto en la calle ves muchas mujeres embarazadas pues eso nos pasa a todo el mundo pues es una característica del cerebro humano y se llama sistema de activación reticular SAR o filtro reticular el cual es una región amplia del cerebro que incluye a la formación reticular y sus conexiones responsables de la regulación o filtración del estado de vigilia hacia cierta información estas áreas son críticas para la supervivencia y protección de casos de adversidad sin embargo el mismo sistema puede contribuir para el alcance de nuestros objetivos así que hoy en Yo Empresa hablaremos del SAR o el sistema de activación reticular el sistema de activación reticular SAR o filtro reticular es la zona de nuestro cerebro que regula nuestro estado de vigilia y es el responsable de lo que llega a nuestro consciente el cerebro recibe información de todo lo que está pasando dentro y fuera de nosotros es una cantidad exorbitante de información que conseguiría volvernos locos si no existiera el SAR el SAR decide qué parte de información son útiles para nosotros y qué tanto las hace visibles a nuestro consciente es decir filtra la información que nos interesa ¿nos da esto en qué pensar? si esto es así ¿qué realidad es la que vemos? lo que está claro es que cada uno recibe lo que quiere o más bien lo que su SAR le permite así que definitivamente podemos decidir en qué enfocarnos si hacemos un acto consciente de enfocar nuestra atención cada día en algo que deseamos pronto nuestro SAR decidirá filtrar la información que recibe y dejarnos ver aquello que es de interés y que nos sirva para conseguir aquello en lo que nos enfocamos una gran parte del sistema consta de las partes del cerebro que son las responsables de los instintos de la supervivencia por lo tanto tiene una profunda conexión con las funciones ya entonces recuerden que el SAR o SRA nos va a ayudar a lo que es estar alerta y esto nos va a ayudar a la supervivencia de que nos va a ayudar el SAR estar conscientes de lo que queremos ver es como podemos tener no sé varias cosas varios estímulos pero nosotros queremos estar enfocados a este grupo ya el SAR nos va a ayudar a enfocarnos en esto enfocarnos en datos que nosotros consideramos relevantes ya y eso entonces vamos a ver lo que es el estado consciente de la persona vamos a ver qué es estado esto qué es esto va a corresponder a una actividad en sí de la corteza cerebral de qué parte del neocórtex eso ya es más neuro pero igual hay que explicarlo para que sepan cómo es que funciona bueno esa actividad va a depender de qué estructuras subcorticales que estas estructuras sabemos que pueden ser excitatorias o inhibitorias uno hace que funcione y otro hace que esto se controle que sea como el feedback positivo entonces y esto como les dije todo esto va a ser influenciado por lo que es la corteza cerebral entonces yo centro mi atención recuerdan esa frase yo centro mi atención en aquello que a mí me interesa y así me agrado en ese momento como explicó en el video eso es lo que nos va a ayudar el SRA centrar atención en lo que me interesa en un momento ya recuerdan esta frase y ya si van a entender cómo es que funciona el SRA hay que saber que las vías las vías directas del cerebro que van a estimular al SRA va a ser la corteza sensorial somática la motora la frontal los ganglios asales el hipocampo y bueno las estructuras límbicas y dentro de esto también el hipotálamo ya si les preguntan qué vías van a estimular el SRA puede ser cualquiera de estas porque todas estas son las que estimulan entonces ahora vamos a pasar a hablar de los trastornos cuantitativos como les dije esta clase se va a dividir mucho en lo que es trastornos cuantitativos y cualitativos entonces en este caso de conciencia de nuevo vamos a ver los cuantitativos primero cuantitativos cantidad y aquí elevación ¿qué es elevación? vemos con hiper aquí tenemos la hipervigilia ¿qué va a ser la hipervigilia? un aumento de actividad motora vamos a ver una claridad de conciencia y bueno las repercusiones emocionales son intensas aquí donde lo podemos ver o cómo se manifiestan en pacientes que están intoxicados con sustancias o pacientes con esquizofrenia es como de nuevo una sobre estimulación de la conciencia luego vamos a ver la disminución aquí son como los estados de conciencia que hemos visto a lo largo de todos los años de carrera que estamos viendo sabemos de que es como un proceso por así decirlo omnibulación es lo primero luego seguimos ese proceso o sea es como cada vez va disminuyendo más y luego terminamos en coma que ya es el paciente que no despierta ningún estímulo ya entonces uno dos tres cuatro omnibulación que viene a ser un debilitamiento ligero va a tener a las órdenes sencillas y va a obedecer pero sus manifestaciones verbales son escasas murmura está como que disminuido y no está tan como dormido está un consciente puede responde si es que le hablan ya responde si es que le hablan responde ante estímulos pero ahorita le voy a explicar un poco más pero de todas formas si le quitan ese estímulo puede que se quede dormido luego si es que esta omnibulación sigue disminuyendo su conciencia va a pasar a somnoliencia aquí ya es sigue siendo sigue habiendo disminución de actividad vigil de apatía enletecimiento y más sueño aquí se le va a despertar al paciente aquí es como que ya se le despierta si es que lo tocamos o lo yermamos nos va a hablar con murmullos y los reflejos siguen conservados ya luego seguimos disminuyendo la conciencia pasamos a sopor aquí el paciente solo se va a despertar con gran esfuerzo no nos va a hablar las manifestaciones verbales hay una disminución del tono muscular y bueno la respiración es lenta y profusa luego sigue sigue disminuyendo y vamos al extremo pasamos a nuestro paciente con coma aquí es la suspensión de la conciencia suspensión total de la conciencia no vamos a poder despertar a nuestro paciente ya y el tono muscular está muy disminuido ya recuerden este proceso inicio como obnubulación que es lo primero de esta disminución de conciencia y luego coma es el último nivel de conciencia que ya no podemos despertarlo entonces aquí como para que puedan aprender un poco más y el letargo lo podemos ver como somnoliencia ya primero iniciamos con obnubulación que es la reducción leve leve moderada el paciente está solo así como no se confundan con esto está dormido en la mayor parte del tiempo puede realizar estos movimientos obviamente va a ser estos movimientos disminuidos no tan activos como se hacen normalmente sino disminuidos se le puede despertar con una palmada o sacudida pero suave no algo duro que podemos ver también podemos ver un grado de bradesiquia o somnoliencia ya ¿por qué? porque hay una ovilación como el 1 somnoliencia es el 2 luego pasamos al letargo esto es más que nada como un síntoma que podemos ver en enfermedades nerviosas tóxicas es por así decirlo una somnoliencia más profunda y ya prolongado aquí sí igual se mantiene lo que son las órdenes verbales simples y complejas el paciente puede de igual forma despertar todos acá pueden despertar menos el paciente que esté en coma este sí no va a despertar entonces luego pasamos a estupor que es un sueño más profundo duerme casi todo el tiempo bueno son movimientos espontáneos algo automático no tanto en conciencia del paciente y cómo va a despertar acá si es que le gritamos o lo sacudimos ya luego pasamos a coma ausencia total de vigilia esto tiene que ser persistente más de una hora y es el estadio más grave tanto como de un fallo cerebral como neurológica entonces esto el paciente en coma en sí puede terminar o evolucionar puede evolucionar favorablemente o sea que despierte y todo esté normal o puede llegar a estar en un estado vegetativo mínima mínima conciencia o puede llegar hasta muerte cerebral de nuevo aquí aquí hay como más niveles de conciencia pero los que más nos importan y están en la teoría no se confunden y tengan en cuenta son estos esos son cuadros que les estoy agregando como para que entiendan un poquito más el contenido tenemos que es conciencia estado en el que el paciente se conoce y se percibe a sí mismo y a su entorno el contenido en sí que es suma de funciones vitales ya sea las cognitivas o las afectivas y el nivel de conciencia el grado de alerta o despertar del paciente ya sea por sí mismo o al ser estimulado ya y eso se va a encargar lo que son las zonas mesofálico puntina y lo que es ese contenido de conciencia es el córtico subcortical en niveles de conciencia podemos tener lo que es confusión deterioro de atención esto luego la somnoliencia estado intermedio entre sueño y vigilia no se ha perdido la conciencia y se puede despertar con mucha facilidad llamándolo con su nombre va a despertar y ni siquiera tiene que ser un llamado fuerte luego tenemos letargo es como la parte entre estos dos y luego esto por la musulación va a ser entre estos dos o sea siempre recuerden iniciamos con un punto y vamos bajando y terminamos como digamos que como fue lo peor y estos son como las consecuencias en las que puede quedar un paciente en coma ya letargo sueño profundo una somnoliencia prolongada esa somnoliencia pero con ya más tiempo va a ser conocido como letargo luego tenemos omnibulación es un estado transitorio entre letargo y estupor está entre estos dos luego estupor estado de inconsciencia parcial disminución de las funciones mentales y físicas y de las capacidades de respuesta ante estímulos por último está el coma el que no responde ante nada es ya el nivel profundo de inconsciencia y cómo es que puede terminar este un síndrome de cautiverio o un estado vegetativo no vegetativo es no hay un estado consciente no hay signo consciente de esta conciencia o hay una incapacidad de interactuar con qué con los estímulos o sea no va a responder ante nada y bueno como aparte del síndrome de cautiverio ese estado de alerta sí pero que el paciente no va a poder comunicarlo o sea siente está alerta pero no puede comunicarse ni moverse está como paralítico por así decirlo y eso es y luego ahora vamos a ver lo que son los cualitativos primero con una amplitud de conciencia esto primero iniciamos con lo que es el estrechamiento del campo de conciencia es como hay que saber que esto es la comprensión del mundo externo y como es que vamos a comprender el mundo externo puede ser de una manera parcial o sea la tenemos por partes o la manera errónea ya no hay una continuidad del flujo normal de ideas entonces vamos a ver lo que es el iniciamos con este estrechamiento que no hay una continuidad normal de estas ideas luego pasamos al estado crepuscular que lo vamos a ver en tres fases pero primero en sí que es el estado crepuscular es una conciencia interrumpida este sí tiene una conducta ordenada tiene un inicio y final brusco y el paciente no va a recordar como que el evento que o sea no va a recordar el evento que hizo por así decirlo ya es como lo pierde de su memoria no está consciente de lo que está haciendo y por eso cuando regresa en sí no va a recordarlo aquí la psicomotriz no se ve afectada entonces entonces son tres fases del estado crepuscular tenemos la fase inicial que es de corta duración hay movimientos espaciales luego la conducta más compleja que son los estereotipos o repeticiones de su conducta y la fase terminal que es cuando el paciente ya deambula o se mueve de manera normal en esta fase terminal ya el paciente no ha recordado lo que pasó en estas dos ya tiene todo un orden pero luego cuando acabe este estado no va a recordar lo que ha pasado tenemos el trastorno productivo de la conciencia esto ya tiene que ver mucho con lo que es un cuadro de alucinaciones o sea cuadro alucinatorio y aquí si hay esto una alteración psicomotriz vamos a hablar acerca del delirium también son fases luego vamos a ver un video delirium estado el estado asténico o apático que es precoz inicio súbito falta sistemática de delirios y aquí hay como que una posibilidad de que se recupere luego está el estado confusional también conocido como transición precoz delirium aquí hay la pérdida de coherencia para amnesia pérdida de capacidad de escritura y no atención entre estímulos y luego ya está el delirium propiamente dicho que ya es la última fase que es la alteración de conciencia y aquí las alucinaciones pueden ser visuales táctiles olfativas o acústicas vamos a ver el video ups ya vamos a ver el video el 85% de peruanos aún no cuenta con un seguro privado en muchos casos porque no encontraban uno pero ¿cómo que no me lo tienes que pagar el dinero? que me delegayas ybach que me hace que me tienes que pagar el dinero que me delegayas mucho dinero y me hace falta el dinero que me меньше que pagar el dinero que meổi tiene que pagar que me voy a buscarlo me delegga el dinero me da mucho dinero me hace falta el dinero pero que me lo tienes que pagar me lo tienes que pagar el dinero te he dicho que me lo tienes que pagar en eso le puso arte el dinero me hace falta lo vivo de verdad Oh, son los tornillos, son los tornillos. ¡Socorro! ¡Cucarachas! ¡Cucarachas! Ya, entonces como vieron en el video Inicia como que algo leve Primero le está pidiendo como que dinero Y luego llega un momento, o sea, inicia de la nada Y luego va un momento en el que empieza a gritar Se pone más violento Ya cuando empieza a ver lo que son las alucinaciones Que dice que hay cucarachas Ya estamos en la parte en sí de delirium Ya conocido así, delirium, delirium Y cuando pase esta parte Esto, el paciente no lo va a recordar Delirium es más común que se dé en los pacientes hospitalizados Pacientes hospitalizados Ya por largo tiempo Ahora sí vamos a pasar a las alteraciones del yo corporal Ignoren el link Es lo que se pegó hace un rato Y bueno, las alteraciones del yo corporal Primero, ¿qué es el yo corporal? ¿Qué es el yo corporal? Es la conciencia de la persona De sí mismo Ya como sujeto vigil y lúcido Yo soy consciente Que estoy aquí Que puedo tomar mis decisiones Soy consciente de mi actuar Soy consciente en dónde estoy ¿En qué nos va a ayudar esto? Este yo corporal En poder brindar información y conocimiento De quién es uno mismo Que es autor de sus acciones Y que es distinto del entorno Sabe cómo actuar Y está muy ubicado Por así decirlo En su contexto en el que está Luego ¿En qué nos va a ayudar este yo corporal? ¿Cuáles son sus funciones? Esto Vamos a Con esto vamos a evaluar la realidad La capacidad de evaluación y juicio Luego tenemos el sentido de la realidad del mundo Y de mí mismo O sea, de sí mismo Regulación y control de emociones Y de los impulsos Nos va a ayudar en las relaciones interpersonales Y también nos va a ayudar en los procesos Del pensamiento Entonces el yo corporal viene a ser Lo que es igual que conciencia Eres consciente de ti mismo Eres consciente de tus acciones Estás consciente de que estás consciente Y estás lúcido ¿Ya? Eso ¿Cuáles van a ser estas alteraciones del yo corporal? Tenemos la anosognosia Que es como la negación de una parte del propio cuerpo Cuando hablamos del yo corporal Nos vamos a hablar más centrados en nosotros mismos Entonces la anosognosia Es negación de una parte del cuerpo Ya sea Dañado o paralizada Tenemos el síndrome de Anton Mavinsky Que es pérdida de la noción De existencia del lado izquierdo Mavinsky Síndrome de Herzmann Hay agrafia Acalculia Recuerden Agrafia No se puede escribir No calcular Apraxia No hablar Agnosia Perder de memoria Luego está desorientado Respecto a la derecha e izquierda de su cuerpo Puede confundir derecha e izquierda Ya Este es el Herzmann Luego tenemos la autotopognosia No reconoce una parte en específico de su cuerpo Ya O no reconoce una parte específica de su cuerpo O varias partes específicas del cuerpo O no va a reconocer su mano No va a reconocer sus pies Y así Luego la hemisomatognosia Pérdida de la noción Del lado izquierdo del cuerpo Pero aquí se va a perder Lo que es El sentimiento de propiedad Ya O sea No 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 pueden ni usarlo Esto es la hemisomatognosia Luego seguimos Con Las alteraciones Tenemos El miembro fantasma Alucinación De que Podemos percibir El miembro amputado No sé si han visto Un Video que Algunas personas Luego Que los amputan Sienten Dolor No sé si Le han amputado el pie Sienten dolor En el En el pie amputado Y obviamente ya no está Otro ejemplo A las personas Que Que luego los amputan Suelen ponerle Un espejo No sé si Fueron entre las piernas Pone un espejo Para que se refleje Su lado derecho Si es que Lo ha amputado El izquierdo Para que su mente Poco a poco Esté consciente De que no lo tiene Y que eso es un reflejo También hay Un estudio En el que Tenía esta parte Del espejo Y se estaba reflejando El lado izquierdo No El lado derecho Disculpen Porque le habían amputado El izquierdo Y Supuestamente Como que golpeaban El miembro fantasma Y le dolía Y obviamente O sea No podría Porque es dolerle Porque no es esta Es por ello Que es una alucinación Y bueno Recuerden Que cuando hablamos Del miembro fantasma Va a estar muy relacionado Con las sensaciones O sea En verdad Siente algo Siente que le pica Siente que le duele Siente que le aprieta Eso es cuando hablamos De un miembro fantasma Luego Las agnosias parciales Alteraciones De reconocer algo De reconocimiento De objetos Los mentorales Mentorales Incapacidad De Incapacidad Para reconocer Lo que es la boca Y el mentón Perdón Mentón Entonces Mentorales Relaciones con mentón El mentón Es acerca de La boca Ya Luego tenemos La asterognosia No reconoce objetos Por el tacto Tocas Pero no reconoces Luego están Los digitales Dificultad Para reconocer Los dedos Y por último La prosopagnostia Incapacidad De reconocer caras Ya conocidas O sea Tú ves a alguien Pero simplemente No lo estás reconociendo Lo ves Pero no No sabes quién es Ya Eso es Bueno Son como que Las Los trastornos Del yo corporal Ahora Bueno Obviamente El yo corporal Está dentro De lo que es la conciencia Y ahora vamos a pasar A ver Cómo vamos a valorar La conciencia Esto ya lo conocemos La escala De Glasgow Recuerden Puntaje mínimo El puntaje mínimo De Glasgow Va a ser 3 Porque se dan cuenta Si sumamos estos Lo mínimo mínimo Siempre va a ser 3 No hay 0 En Glasgow Ya Es 3 Entonces Vamos a evaluar La conciencia Con Glasgow Tenemos respuesta ocular Respuesta belvar Respuesta motora Esto Nada Recuerden Lo que son Los puntajes Oculares Yo lo recuerdo O sea Eso está en orden Y es mejor Ocular 4 Merval 5 Y motora 6 Y aquí ya pueden leer ¿No? Es espontáneo Cuando abre Tanto un estímulo Eso es 4 Luego el sonido O sea Una orden Luego 2 A la presión Recién va a responder Y bueno 1 No responde No responde ante nada Y se mantiene Con los ojos cerrados Luego La respuesta verbal 5 Que está orientado No puede dar nombre Lugar fecha 4 Confuso No está orientado Pero aún tiene Una comunicación coherente Luego 3 Las palabras Son inapropiadas Y no se entienden Esto 2 Tiene sonidos Pero incomprensibles Como gemidos Y quejidos Y 1 Hay una ausencia De respuesta Todo lo que es 1 Es ausencia De tal Luego Respuesta motora Tenemos El 6 Que nos obedece A las órdenes Esto 5 Va a localizar El dolor 4 Esto va a retirar Retiramos Y hace flexión Doble el brazo Sobre el codo Rápidamente Luego Se hace la flexión Anormal En parte De descorticación Luego Extensión De cerebración Eso es lo que vemos En el paciente Luego tenemos La ausencia De respuesta Que ya viene a ser 1 Recuerden Esta escala Porque si Le preguntan Tanto en el pasito Como en el examen Porque te dicen Te dan tu Tu caso clínico Te dicen En la evaluación De conciencia El paciente Esto no responde No responde Cuando le hablas Ya 1 No abre los ojos No Tampoco te responde Al hablar 1 Pero Te localiza el dolor Así que 5 O sea Tiene 1 1 5 Y luego sumas Ya tiene 7 Y así te van a estar Preguntando respecto Los Para que veas Los puntajes Así que sería bueno Que lo recuerden Y también Si o si van a utilizar Esto en emergencia Para saber El estado de conciencia Del paciente Luego pasamos A la psicopatología De conación Y tendencias Intuitivas Esto va a estar relacionado Con lo que es psicomotriz No se confundan mucho Conación Y algo intuitivo Psicomotriz Vamos a hablar De La actividad motora Va a incluir La actitud Reposo Y movimiento De la persona Va a ser Va a hablar Cómo nos expresamos Ya sea a través De mímica Gestos Actitudes O movimientos También cuando Hablamos De una acción De tipo motor Hay que saber Que esta va a estar Precedida Por algo mental Que es llamado La conación O sea Cuando pensamos Qué hacer Es la conación Y luego Ya de haber pensado Vamos a ir A lo que es La motricidad Entonces Conación Con qué Lo vamos a relacionar Con Voluntad Ya Conación Es voluntad Y motricidad Es la acción Que vamos a tomar Nosotros vamos a ser No sé Yo quiero Tomar agua Mi voluntad De tomar agua Es agarrar el vaso Y llevarlo a mi boca A eso se refiere Bueno De nuevo aquí Vamos a hablar un poco De las bases Neurológicas Del movimiento Esto Aquí va a estar Relacionado A lo que es La corteza motora Los anglos basales La corteza motora Está relacionada Con el que es El síndrome piramidal Los anglos basales Con la extra piramidal Y eso va a ser Muy importante La extra piramidal Es muy importante En lo que es El inicio Del movimiento Y por último Tenemos El cerebelo El cerebelo De qué se va a encargar Aquí pueden ver Va a ser como Que el centro De coordinación Es aquel Que va A integrar La información Que se está recibiendo Ya por los sentidos Y hace que Este movimiento Sea fluido Y coordinado Ya ahora Los trastornos De la psicomotricidad Disculpen la clase Esa clase es larga Porque son varios Trastornos Que han metido De todos los De todas las capacidades Pero bueno Ya Tenemos los cuantitativos Vamos a ver Primero el aumento O una disminución De la actividad Quinesica Entonces Si es aumento Puede ser hiper Si es descenso Puede ser hipo Y si es asinencia A sin movimiento Tenemos aquí Primero La inquietud Psicomotriz Acciones Que no están Ordenadas Y no tienen No están dirigidas Como que A un fin No son Algo que no puedes Controlar Pero no No tienes un fin En sí Eso se suele ver En pacientes Con ansiedad Luego está El estupor Que hemos visto En un estado De conciencia Es reducción O ausencia De las funciones De relación Aquí el paciente Puede estar En mutismo O asinesia Luego tenemos La acatasia Incapacidad De permanecer Quieto Hay como Una intranquilidad Interna Luego está La agitación Psicomotriz Que es la más frecuente Una exaltación Motoral rápida De gestos De movimientos Impulsos Y estos también Van a carecer Un objetivo Es como que Empiezan con Este movimiento Que es constante Repetitivo Pero no Ya sabes Por qué lo estás haciendo Luego ahora Espero que pase Ya Los cualitativos Aquí son varios Simplemente Esos tampoco Suelen tomarlo Son como Conceptos Para que lo tengan En cuenta En cuenta Perdón Tenemos los Ecosíntomas Es una Obediencia Automática Repetición Automática Recuerden ECO Repetir Repetición Automática Si es de movimientos Es ecopraxia Si es palabras Que eso ya lo hemos visto Ecolalia Si es de gestos Ecomimia Ya recuerden Luego tenemos Los manierismos Movimientos que aumentan La expresividad No tienen ninguna utilidad Tampoco tienen que ver Con un estado emocional determinado Esto suele verse En pacientes esquizofrénicos Residuales Es decir En tratamiento Luego tenemos El negativismo Puede ser pasivo O activo Pasivo Una Esto Una situación Sistemática Negativa Del paciente O activo Que es solo Cuando se le obliga A realizar algún tipo De acto Tics Esto lo vamos a ver Más En Trastorno En TOC Claro TOC Obsesivo Compulsivo Ya Los tics se ven ahí Que son Movimientos rápidos Y esposmódicos De que pueden ser Estos tics Cadra, cuello, cabeza Y bueno Es repetitivo Y es involuntario Tú mismo no controlas Estos tics Así que Recuerdenlo Me acuerdo que a mí me preguntaron ¿Qué son los tics? En mi pasito Y era Movimientos rápidos De manera repetida E involuntaria Y esa es la respuesta Tics Recuerden algo repetivo Que uno mismo No puede controlar Luego están Las estereotipias Que es una repetición Reiterada y necesaria Del acto Puede ser Mímico Facial Esto Estas estereotipas Estereotipias Suelen verse En pacientes Con Autismo En el autismo Hay como Un signo Que se llama El de aleteo Que es cuando Ponen sus manos Juntas Ahorita no puedo Prender mi cámara Disculpen Y el video Me parece que es Incorrecto Ponen sus manos Juntas Y es como Empiezan a aplaudir De la nada Ya Y obviamente Innecesario Esto es La estereotipa Más conocida Para Pacientes con autismo Luego tenemos El temblor Son movimientos Oscilatorios Regulares Involuntarios Pero rítmicos Y parte del cuerpo Alrededor de un punto Fijo Temblor Lo que ya conocemos Tics Aquí más Recuerden lo que son Los tics Porque si preguntan Y bueno Relacionen Lo que es Estereotipas Con autismo Te ponen paciente Presente Estereotipias De aleteo Y te ponen Varios Diagnósticos Métele El que es Autismo Y luego Aquí ya Una Pregunta A ver si La responden Acuda Consulta Paciente Mujer De 14 Años Del tercer Año Secundaria Refiere Que le cuesta Mucho salir Y exponer Tiene temor A equivocarse Así mismo Se siente avergonzada Porque presenta Un continuo Parpadear En los ojos Se siente avergonzada Porque algo Que no puede Controlar El cual Es burla De sus compañeros De clase Que alteración Psicopatológica Tiene Algo Continuo Que no Controla Que podría ser Involuntario Alguien Los tics Sí 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 Es tics Gracias Ay no vi el nombre De quien respondió Pero sí Es tics Algo así También les van a poner Casos Ya tengan en cuenta Y analicen bien Aquí Simplemente Si ven Lo que es Avergonzada O si dicen Que no puede Controlarlo Es como Algo continuo Algo que se repite Algo que está Relacionado Con las partes De cara Cuello Cabeza No sé También se han visto Como que personas Que El episodio De Drake y Josh De que Josh está Esto Diciendo La temperatura Y todo eso Ay no sé No llamarlo Y empieza a doblar Su cabeza Hacia el lado izquierdo Ya Y como que empieza A parpadear Y tal Ya Eso es un tic Algo así pueden ponerlo Ya Y relácenlo O sea Recuerden eso De Josh Y dicen Ah tics Algo repetitivo Está relacionado Cara, cuello Y cabeza Lo que es Las alteraciones Estas tendencias Instintivas ¿No? ¿Qué conductas alimentarias Pueden haber? Para que ya cuando lleguemos Al momento Estén un poco más Con la idea Tenemos anorexia nerviosa ¿Cómo se va a caracterizar De que la anorexia nerviosa Solo tiene miedo De ganar peso Ya Y hay una distorsión De su cuerpo La bulimia nerviosa Aquí no le importa Tanto el peso Simplemente es como que Un atracón De la comida Está ansiosa Come, come, come Y siente una culpa Culpa de haber comido tanto Aquí es culpa Ya Y bueno Obviamente Son los atracones Que es Empezar a vomitar O también pueden tomar Diarreicos Para botar Esta comida Luego está La ortorexia Obsesión por la comida saludable La vigorexia Esto lucir músculos Bien desarrollados La permanexia Esto Es perder peso Con malos Hábitos Y creo que esta es Una de las más comunes Que se puede ver Malos hábitos Puede ser No sé si han visto Personas que Hacen sus dietas De solo tomar agua O Ay no se está Pero no te quiero Que se actualice Porque estoy escribiendo Seguiré hasta que cargue Entonces Esas personas Ya ya está Esas personas Que comen No sé También he visto casos De personas que comen Algodón Para llenarse Obviamente Esa es una forma Muy mala De perder peso La única forma Correcta Como de perder peso Sería yendo Al nutricionista Teniendo una dieta Balanceada Haciendo ejercicio Ya Pero Otras cosas No sé Comer solo papaya También He escuchado de esa dieta De que obviamente Te vas a ir al baño Un montón Es perder peso De una mala forma Ya Esto es Permarexia Luego está La megarexia Son las personas Obesas Que se van a ver Delgadas Y sanas O sea La persona obesa Se ve delgada Y piensa que está bien O sea Que está sano Luego está La droncorexia Es no comer O comer poco Ya Y para compensar En sí Esto está relacionado Con lo que es el alcohol E ingerir La potomonía Obsesión de beber agua De manera excesiva Y el pica Comer alimentos Y está entre comillas Porque son alimentos No digeribles O sea Que en verdad No se debían comer Como el pelo El yeso Caucho Vidrio Tierra Ya Esta es la pica Y bueno Este es como que El ejemplo De una tendencia Instintiva Está la conducta Alimentaria También hablamos Del sueño Aquí tenemos Estos Estos Conceptos Me gustaría Que recuerden Este Pero Debo explicar Los otros Tenemos Las hiponsomnias Disminución O insomnios También Es la disminución Del tiempo Del sueño Esto se puede ver En pacientes con depresión Trastorno bipolar Ansiedad Psicosis Intoxicación Y hay que Reconocer este concepto Que es la acrypnia Que es la falta total La falta total Del sueño Luego está el somniliquio Que es hablar dormido En el sueño ligero Sonabulismo Es una actividad Coordinada Y compleja Dormida La persona está dormida Pero camina por La casa Ya Es un paciente Sonámbulo Luego está la Hipersomnio Y letargia Aumento De tiempo De sueño Lo podemos ver En un paciente Con arcolepsia Que es síndrome De Jelinau También esto puede ser Apnea del sueño En síndrome de Pickett Se puede ver en obesos Y bueno Les da sueño En la tarde Es como que Dormir en cualquier Parte Se echa Y se duerme Ya eso suele verse Más en pacientes obesos Porque de alguna forma Cuando tratan de dormir Obviamente Les da apnea O sea No están Como que cómodos Para dormir Es por eso que Luego Están cansados Todo el día Y empiezan Como que se duerme En cualquier parte Trabajando Sentados Y así Ahora Pavor O terror nocturno Ya Es despertarse Aterrorizado Por un sueño Que has tenido Pero tú no vas a recordar Este sueño O sea Tienes como que pesadilla Pero No recuerdas El sueño Esa es la diferencia Entre Terror Y pesadilla Entonces Pesadilla Aquí sí lo recuerdas Y vas a tener Una sensación Igual confusa O terrorífica Luego está La parálisis Del sueño Que Estás durmiendo Te despiertas Y no te puedes mover Y en algunos casos En parálisis Del sueño No te puedes mover Y O sientes que alguien Está encima tuyo O Ves a alguien Ya Esa es parálisis Del sueño Aquí les puse Como que un Ejemplo Esto Esperen que cargue No un ejemplo Sino como que Un cuadro Comparativo Entre Pesadilla Y terror Nocturno Para que sepan Diferenciarlo La que más va a importar Es esto Pero igual les voy a leer Los demás La edad De la que se da Pesadilla Suele ser Alrededor De los 6 años Y los errores Nocturnos Se da entre los 4 Hasta los 12 años Y la incidencia El pico máximo Es a los 7 años De todas formas Pesadillas Y terror Nocturnos No se puede dar A lo largo De la vida Pero esa es como Que la edad Más predominante ¿Por qué van a ocurrir Las pesadillas? Por eventos Estresantes En el día Los terrores Nocturnos Van a ocurrir Por un cansancio Ya extremo Ya sea Por periodos De estrés Y fiebre Se puede dar Y luego ¿Cuánto duran? Esto La pesadilla Suele durar Más de 10 minutos Y los terrores Nocturnos Menos de 10 minutos Esto es algo Muy subjetivo ¿Verdad? Porque cuando estamos Dormidos No medimos tanto el sueño ¿Verdad? Puede ser una pesadilla De un minuto Y nosotros Vamos a sentir Como que Que ha durado Horas ¿Ya? Así que eso No lo tomo mucho En cuenta Luego vemos El comportamiento En una pesadilla Suele No sé No sé si les ha pasado A mí sí Tengo una pesadilla Y despierto llorando O sea Yo sí recuerdo el sueño Y lloro En sueño Y también lloré Como que en el momento Ya Eso está muy relacionado Con las pesadillas Mientras que Terrores nocturnos Pueden haber Gritos Golpes Sudoración Y una actitud defensiva Aquí En un terror nocturno ¿Cómo vas a despertar? Con terror Y desorientado Vas a despertar Desorientado Porque en verdad No sabes ¿Qué es lo que has soñado? Te despiertas solo Con una sensación De miedo Y terror Pero no recuerdas El por qué ¿Ya? Mientras que en pesadilla Despiertas con miedo Sí Pero estás orientado O sea Sabes que lo que pasó antes Recuerdas tu sueño Y sabes que fue un sueño ¿Ya? Entonces pesadilla ¿Recuerdas el sueño? Sí Terror nocturno ¿Recuerdas el sueño? No lo recuerdas ¿Ya? Esa es la diferencia Más notoria Que la que capaz Les pregunten Dicen Pacientes Bueno Niño Esto Despierta Desorientado Con miedo Pero no recuerda El sueño ¿Qué es? Pesadilla Terror nocturno Es un terror nocturno Y sí Ahora Y esta es la última parte Que Más igual Sí Si es la última parte Es introspección O insight Insight Hacia adentro Les voy a poner un video Para que entiendan Un poco el concepto Quiero que sepan Esto Bueno No es la última parte Falta lo que es Psicopatología de la atención Disculpen Y entonces ¿Qué es introspección O insight? Es una Autopadencia Observación Porque es Hacia adentro Hacia adentro Hacia mí mismo Un autoexamen Por ejemplo En los propios sentimientos Aquí ¿Cómo lo vamos a evaluar? A ver Si es que el paciente Es consciente De que tiene alguna enfermedad ¿Qué podemos preguntarle Al paciente? Por ejemplo Sus causas Algún desencadenante Que ha tenido Su enfermedad O una posible solución A su enfermedad Con esto vamos a ver La conciencia Que tiene en sí mismo De que está enfermo Luego También puede haber Como que una completa Negación De esa enfermedad Por ejemplo Le preguntamos ¿Cuál crees que ha sido La causa de su enfermedad? Y el paciente dice ¿De qué enfermedad habla? Yo estoy sano Obviamente aquí Es una completa negación Y una nula conciencia De que tiene la enfermedad Y bueno Luego tenemos la racional Que capaz Sí empieza A reconocer Y bueno El video en sí es Para describir Es Todo lo que es Este Insight El insight Y el desarrollo personal Insight es un vocablo De la lengua inglesa Que se alude explícitamente Al ver hacia adentro Ver hacia adentro Se asocia a la toma Conciencia de qué es Lo que ocurre en uno mismo Con respecto a una experiencia Estamos hablando De una forma de entendimiento En la que se es consciente De lo que se tiene entre manos El desarrollo del insight Es fundamental En la vida práctica De cualquier persona Darse cuenta De las dinámicas mentales En uno mismo Facilita Además de conocerse A uno mismo El saber qué efecto Produce uno en los demás Y manejarse con soltura En situaciones De interacción social Esto conduce A la prevención Y resolución De conflictos sociales Darse cuenta De algo En una situación En la que nos vemos Envultos Puede producirse De varias formas Dando lugar A varios tipos De insight A Insight intelectual Caracterizado por Darse cuenta De forma racional Esta forma de insight Muestra una comprensión Intelectual de algo Pero no un conocimiento Emocional y operativo De una situación Un ejemplo De este insight Es el de alguien Muy perfeccionista Y lector de libros De autoayuda Que sabe identificar Racionalmente Qué es lo que le ocurre Pero no sabe Qué hacer con ello Y se siente Desbordado emocionalmente B Insight emocional Caracterizado por La percepción emocional De una situación En este caso Si se produce Una comprensión emocional Se tiene contacto Con las emociones Que aparecen Dentro de uno Y En lugar del desbordamiento Emocional Hay una tranquilidad interna Y confianza en uno mismo Un ejemplo De este insight Es el que se produce Cuando en una pareja Uno toma contacto De su dependencia Afectiva con respecto Al otro Y Al separarse Nota una angustia Que tolera Y deja que progresivamente Discurra en la situación Sin esfuerzos innecesarios C Insight integrado En este tipo Se produce Tato la comprensión Racional como afectiva Estando asociado A un estado de confianza En uno mismo Con un autoconocimiento personal Si el video te gustó Por favor dale me gusta Y compártelo Con tus amigos Suscríbete a mi canal Si quieres seguir viendo Más trabajos así Ya entonces Insight Recuerda Como que en verdad Hasta suena Insight Dentro Dentro de uno mismo Y bueno Ya Los tipos Que he explicado En el video No lo vuelvo a mencionar Porque en verdad No es algo Que se tome en cuenta En la teoría Insight Más que nada Recuérdenlo El concepto Que es la auto Observación Y autoexamen De uno mismo Ya sea de los sentimientos O conciencia De la enfermedad Ya Con eso basta Y bueno Ahora Este sí Es el último Me parece Psicopatología De la atención Recordemos Que esa atención Capacidad Que tiene la persona Para seleccionar Mantener Y dirigir La información Que es relevante Yo estoy atento A algo en específico Sé A qué debo estar atento No me voy a desviar Por así decirlo Si es que yo quiero Saber de A ver No sé Quiero un actor Hay postres Y hay Quiero un postre Pero estoy yendo Porque quiero Me llama la atención Un postre de chocolate Ya Veo el chocolate Estoy atento al chocolate Obviamente no me voy a desviar A no sé A un tres leches A un cheesecake Y así Eso es atención Seleccionar algo Que para mí Es relevante En ese momento Ya Luego ¿Cómo vamos a Evaluar La La atención La vamos a evaluar Según la dirección De la De la mirada Si esta mirada Es fija O si es que ve Estímulos Mínimos No sé Yo estoy hablando Con mi paciente Me está hablando En un momento Y de la nada No sé Se mueve algo Se mueve un lapicero Y al toque El paciente Va a ver el lapicero Pero luego Como que al mismo momento Se abre la ventana El paciente Ve la ventana O sea El paciente Está atento No está No está atento A mí Porque lo importante En ese momento Es No sé Su consulta ¿No? Pero no lo está Así que ahí vemos Como un trastorno De atención Puede ser Un trastorno De déficit De atención Porque está Ante mínimos Estímulos Ante mínimos Estímulos Como que sus ojos Van a todos lados No presta Una atención Fija Que sería Como que ahí Yo le entrevista ¿No? Ve todo lo demás Menos A mí Bueno Así que así Podríamos como que Evaluar ¿No? Con la dirección De la mirada También con una dirección De su discurso Veamos si se centra En el tema Si responde Lo que le preguntamos Si es que pasa De un tema A otro Si es que repite Las preguntas O si es que Se demora En responder Bueno Con todo esto Podemos evaluar Lo que es la atención Luego tenemos A ver Psicopatologías De la atención Estas pueden estar Alteradas Por un Enfermedad cerebrovascular O un traumatismo Encefalocranial Deterido cognitivo Estas son como que Las causas principales ¿Y cómo es que Se van a llamar Estas alteraciones De la atención También son conocidas Como disprosexias Si le ponen Disprosexias Ya sabemos Que estamos hablando De alteraciones En la atención Entonces Estas como pueden ser Igual Como hemos visto En todos estos casos Pueden ser cuantitativas O cualitativas Las cuantitativas Por exceso Hiper Hiperprosexia Por defecto Hipoprosexia O sea Disminución Por ausencia Aprosexia Y cualitativas La pseudoaprosexia Entonces vamos a ver Las cuantitativas Tenemos la que era De ausencia La aprosexia No hay atención Esto puede ser Pacientes con coma O fase delta Del sueño No REM Que es el sueño Más profundo Luego está La disminución La hiporexia Que es disminución Mayor umbral Y no se despierta Si no es con estímulos Intensos Ven como esta parte Está muy relacionada Con lo que es Lo de Conciencia Entonces Luego tenemos El aumento Hiperprosexia Se atiende A más objetos A la que es de vida O sea Toda su atención Como que la distribuyen Todo lo que ve Y bueno Esto es más común En niños Con hiperactividad Luego tenemos Seguimos con los Colectativos Tenemos la pseudo Pseudo falso Pseudo Algo falso Algo que no es Aprosexia Entonces Aquí El paciente Finge Finge no atender Ya Es como Déficit de atención Ausente Finge no atender Por ejemplo Alguien No sé Estás ahí No sé Con tu grupo De amigas Hay alguien Que no te cae Y que te lo vas A cruzar Ya Yo Va a pasar Por mi lado Y yo Finjo no darme cuenta Que está pasando Por mi lado Y obviamente No voy a saludar Ni nada Simplemente pasa Y yo voy de frente Ya Esa es una pseudo Aprosexia Finjo que no está Algo Finjo no atender A esa persona Que no me cae Así simplemente No hay ningún Trastorno Ni nada Es algo Yo consciente Yo estoy consciente Que no Quiero ver A esa persona Pasa Y simplemente Ignoro No sé Para no Malo Remedir Eso es Luego está La distraibilidad Es la tensión Inmediata Va a prevalecer Sobre la sostenida La inmediata Prevalece Sobre la sostenida No sé Un paciente Tiene Varios momentos Varios estímulos Que se pueden dar En diversos momentos Pero como que Un mismo contexto Ya O sea Estos Estímulos Son de manera Inmediata Que van a terminar Y el paciente Está viendo A cada uno De estos No se va A lo que Les mencionas Un toque A un estímulo Que va a ser Sostenido Y que está En ese momento Esto se ve más En los pacientes Con TDAH Trastorno De déficit De atención E hiperactividad Ya Está atento A todo Pero no a lo que Realmente es relevante En ese momento Esto suele verse En el colegio Un niño Que está Por ejemplo Un niño Está en clases La maestra Está explicando Pero él Está No sé Viendo Quién Está afuera Del salón Quiénes están jugando Los ruidos También Los burgas Lo distraen Esto es la Distraibilidad O sea Distracción Y ya Eso es el último Sí es el último Ya Y eso Es todo Un poco larga La clase Disculpen Y bueno Si tienen alguna duda No sé si quieren Decírmelo ahorita O me lo escriben Por Whatsapp Igual estoy respondiendo Si no Ya pasaría Lo que es El post-test ¿Qué? Me avisan Voy a pasar El post-test Para que no sea Más largo Igual Saben que Mientras lo estemos resolviendo Pueden preguntarme Lo voy a pasar Por acá Por el chat Y Ya chicos Yo lo mandé Tienen 10 minutos Para resolverlo Bueno Si veo que la mayoría Que estamos acá Ya lo ha resuelto Podemos ver las correcciones Juntos 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 No Gracias. 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 ¿Cómo se ha respondido una respuesta allá? Ya, la mayoría ha respondido, así que ya vamos a pasar a ver las respuestas juntos. Es tu primera pregunta. El cual es sujeto, despierta, aterrorizado y confuso y anamnésico. Marque lo correcto. Bueno, ya sabemos que anamnésico es que no recuerda. Entonces, sonambulismo no es porque es una acción coordinada y no tendría por qué estar aterrorizado y confuso, y además me está hablando de que ya es el momento de despertar. Sonambulismo es la acción coordinada mientras duermes. Luego, cataplexia, despertar, déjà vu, no, recordar déjà vu, pensar que haya pasado eso, tampoco es los comparativos. Terror nocturno y pasadillas. Estamos entre estos dos. Pero te dice que fue anamnésico. No recuerda. Si es que no recuerda, es terror nocturno. La mayoría ha marcado eso, así que muy bien. Lo que sea anamnésico de un sueño y estás angustiado, despiertas angustiado sin saber qué pasó, es terror terror nocturno. Ya, ahora pasamos a lo que es la escala de Glasgow. Ya. A ver. Paciente abre los ojos solo a estímulo doloroso. Ahora te voy a tratar de... Quiero que lo vamos a hacer con el cuadrito para hacerlo juntos. A ver. Aquí estamos. Ya. Vemos. Paciente abre los ojos solo al estímulo doloroso a ver, si me dice estímulo doloroso a ver, el número 2 dice tras aplicar presión o estímulo doloroso, entonces tenemos un más 2 retira al dolor el área estimulada en respuesta motora vamos a respuesta motora retira dolor y hace flexión solo que localiza, pero aquí lo retira solo como que hace retira entonces aquí tenemos un más 4 y el último punto es, tiene palabras inapropiadas a la respuesta verbal palabras inapropiadas entonces estamos en el número 3 entonces 6, 2 más 3 5 más 4 9 entonces la respuesta correcta sería 9 y si también la mayoría marcó eso recuerdan su cuadrito y así como nos dan literal como que nos ponen las las pautas lo que ha hecho el paciente ante diversos ya sea verbal ya sea verbal ocular y motora y solo simplemente la marcamos la más adecuada y empezamos a sumar luego la 3 que es conciencia que es conciencia ay no se cambia un concepto era un estado subjetivo siempre subjetivo cuando es de algo mismo cuando es algo de uno mismo es subjetivo ya y que va a incluir darnos cuenta de nosotros mismos y del medio que nos rodea ya esta podría ser pero no es completa y como no es completa en verdad no la validan busquen la respuesta que tenga como que el concepto completo conciencia estar consciente de uno de sí mismo y del medio que lo rodea o sea de su entorno ya hizo la siguiente luego llega a emergencia y paciente varón a la evaluación de la conciencia observamos que tiene un estado de depresión completa a la vigilia o sea está inconsciente nuestro paciente está inconsciente pero que podemos despertarlo a estímulos débiles como el llamado o sea si aún podemos esto y aún despierta con un estímulo mínimo o sea estamos como que recién iniciando si recién estamos iniciando estamos dentro de omnibulación ya no carga no ahorita no pero ahí ya se ve cuando se estímulos débiles está inconsciente sí pero sí nos va a responder entonces estamos al inicio por así decirlo estamos ante omnibulación luego esto como que para que se pueda comparar tenemos paciente vamos a evaluar conciencia paciente anciano que se encuentra en depresión de conciencia inconsciente y sólo puede ser despertado pero ya aquí con estímulos intensos como dolorosos y aquí ya obviamente no va a ser es omnibulación porque estamos con estímulos intensos así que lo quitamos estado dormido de conciencia no existe letargia viene a ser en la teoría en sí no lo cuenta pero es como lo que mencioné como el estado entre omnibulación y estupor pero no lo contamos coma es la parte máxima o sea la pérdida máxima de conciencia mientras que estupor es como una disminución un poco más severa a omnibulación es por ello que esta sería la respuesta así que aquí pueden ver si te hablan de un estímulo débil que responde a este estímulo débil es omnibulación pero si es un estímulo intenso vas a ser lo que es estupor y ya no se confunden palabras mínimas en verdad pueden ser que también y con letargia letargia era como somnoliento ¿verdad? eso me he confundido acerca de lo que es letargia y con omnibulación eso ¿me podrías decir otra vez o repetirlo por favor? voy a buscar como una diferencia el cuadro que les mostré este espera voy a hacer los leones letargo o sea letargo letargia es ya como que está más relacionado a afecciones nerviosas ya es la somnoliencia es una somnoliencia sí pero profunda pero que no llega a ser es que no se van a confundir lo que es teoría en verdad solo nos hablan de omnibulación estupor y coma letargia es que si despierta y lo mismo ya está en atención pero es como de la omnibulación sigue la letargia o sea letargo paciente con letargo sigue siendo como que algo mínimo estupor ya es cualquier cosa que se vaya a despertar con un estímulo intenso está dormido todo el tiempo pero si lo sacudes o le haces algo doloroso ya viene a despertarse o sea eso es estupor letargo es como una ovulación un poquito más esto severa pero que no llega a estupor mira encontré algo letargo bajo nivel de conciencia pero que responde de manera lenta luego estupor solo responde a estímulos dolorosos no puedo compartirlo pero lo voy a mandar por el chat ya creo que ya les llegó estamos alerta que es el primer nivel que es una persona consciente luego al ladito estaría lo que es la somnolencia luego bajarías a lo que es bajo nivel de conciencia que es el letargo luego la ovulación que es responder estupor estímulos dolorosos dolor estupor ovulación algo verbal simple leve y ya no responde supongo que con el cuadro que les mandé por whatsapp ya se puede entender mejor gracias entonces el paciente letárgico es como que es menos grave que una ovulación porque ahí si te va a responder o sea ante un estímulo verbal estímulo verbal te va a responder y ya una ovulación es como que un grado más severo por así decirlo perfecto gracias cada vez va bajando más como que este estado de conciencia en un punto y baja más hasta llegar a coma y ya esa es la última pregunta ya chicas eso sería todo gracias igual cualquier duda de sus informes me avisaron para ayudarlos no sé cómo están haciendo la verdad pero bueno gracias chicos nos vemos el próximo domingo no sé no sé no sé Gracias por ver el video.